Hola. Ese es un mensaje para mis amigos. Español. Sale de mi serpiente es la leche caliente. Muy picante y cremoso con un color un poquito... ¿Por qué mi amor es crujiente? Usa la leche caliente. Su mamá le mama en la cama y mañana no me llama. Pero ella gana la banana con mucho gana en la cabaña, eh? Sale de mi serpiente es la leche caliente. Muy picante y cremoso con un color peligroso. ¿Por qué mi amor es crujiente? Usa la leche caliente. Gracias por llamar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.